Yo soy boricua y nací Yo soy boricua y nací En Carolina mi encantó, tergurio que él adoró tanto Ibará como el cuquín Por haber nacido allí, por haber nacido allí Y en ese mi mundo antiguo Con gran cariño público Cantando con Guía y Luz Edith Morín y Claudio Cruz Música de Puerto Rico Música de Puerto Rico Música de Puerto Rico Hoy canta Irving Santiago Como la décima hago Aquí el verso lo amplifico Música de Puerto Rico A todo el mundo le explico Y a todo el mundo le explico Que este balcón se engalana Música de Puerto Rico 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 Oye, nosotros aplaudiendo acá Música de Puerto Rico 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 Mira, Edith Marí, qué alegría, ¿verdad?, tenerte acá hoy. Y para mí es un placer de que los estudiantes que nos están observando puedan conocerte, porque tal vez alguien piense que tú vienes de otra universidad, o que tuviste una preparación especial en música, a lo mejor en España, por allá, con las tradiciones de las tunas, pero tú fuiste estudiante de nuestro departamento de música. Eso es así. Fíjate, cuando yo estaba en el Código Superior y decidí, antes de que estaba en el nuevo grado, yo quería ser maestrada, así que, cuando voy a la orientación, hablo con la orientadora, le digo que yo quiero entrar al recinto de Río Piedra, y me busco las alternativas para, ¿verdad?, para el conservatorio, búscate otras alternativas, mete a Perkins, a Becilla, no, a la Universidad de Puerto Rico. ¿Para qué? ¿Para qué otra universidad? ¿Para qué otro departamento? Si aquí tenemos un departamento espectacular, con profesores espectaculares, y como dicen en la calle, de aquí salen duros, ¿sabes? Salen los duros, y por eso Edith Marí está aquí, porque ella es una de las duras en la música, de las duras como directora. Sé que llevas, ¿cuánto tiempo dirigiendo la tuna de la Universidad de Lima? Llevo exactamente dos años. ¿Dos años? Llevo ahora en noviembre dos años. Mira, y yo recuerdo ese momento que saliste por la primera plana de los periódicos, por la misión, ¿verdad?, porque sustituir a un director tan grande y de tantos años y de tantos legados musicales, el amigo Goyo, que si está en sintonía, un abrazo siempre, el maestro eterno Goyo, ¿verdad? Yo sé que, que tal vez, cuando te dicen, Edith Marí, Goyo se retira, está esto, ¿y qué pensaste tú en ese momento? Pues al principio, al principio diré que no. ¿De verdad? Es que, bueno, es una responsabilidad, ¿verdad?, dentro de lo que, dentro de lo que llevaba una tradición, la primera tuna en Puerto Rico, Goyo llevaba 45 años, ¿verdad?, llevando la tuna, fue mi profesor, ¿verdad?, el para que me enseñaba en las banderetas. Porque me enseñó, básicamente, todo el legado y la tradición de la tuna, con los integrantes también que estaban en ese momento. Pero, yo le decía que la capa iba a pesar mucho más, con la gran responsabilidad que tenía, ¿verdad?, en ese momento. Este, pero luego de tener una conversión con Goyo, Goyo, siempre ha sido un maestro muy especial para mí, ya no da mucha sabiduría, libramiento, así que, él me dijo, yo, yo quiero que, que decida. Y yo, y yo me atrevo, y yo me atrevo a apostar que cuando tú le dijiste que sí, ese hombre pudo descansar, porque cuando uno construye un andamiaje de éxito, ¿verdad?, y me toca partir, yo imagino que la principal preocupación es, ¿a quién voy a dejar que pueda continuar este legado? Y yo pienso que no se equivocó contigo, porque, porque tú eres una persona bien dedicada, y encima de eso, eres una gran guitarrista, y eres una gran cuatrista. Y arrancó, arrancó hasta cantando una truva aquí, ¿sabes?, que me puso en aprieto, me dijo, yo voy a cantar una, pero tú improvisas una, y le hicieron más, o sea, vemos que musicalmente hablando, no es solamente academia en papel, porque sé que eres una gran estudiante, pero también la musicalidad, la has podido ir desarrollando, y en este caso, la has podido ir transmitiendo a los estudiantes, porque yo selvo la tuna, y eso no hay una nota a desafinar, no hay un instrumento mal puesto, es todo por la línea, y yo me alegro de eso. O sea, la tuna en el teatro, en una presentación, el semestre pasado, creo que fue como en diciembre, por ahí, y eso estuvo espectacular, espectacular, esas canciones, la afinación, la sincronización, o sea, le has podido dar otro giro a la tuna, y has podido seguir creciendo, y yo me imagino que tú te sientes bien orgullosa de eso, ¿verdad? Gracias, gracias. Eso es importante, pero yo quiero tocar tu vida como estudiante en el recinto, en el departamento de música, porque están todos los estudiantes del departamento de música ahí mirándote en la entrevista, y es lo que yo le digo a mi estudiante hoy en día, hay que tener una buena base, con buenos profesores, y hay que esforzarse mucho, a veces el camino es fuerte, a veces nos frustramos, lloramos, lloramos, podemos pedir ayuda, pero no está, no está validado que nadie se quite, porque hay que luchar, yo le digo a la gente, vamos a forzarnos en estos años de estudiante, y luego tú vas a ver cómo las puertas se abren y cómo la vida florece. Dijiste ahorita que fuiste mi estudiante cuando yo empecé aquí, yo creo que eso fue, ¿cómo en qué año más joven? Eso fue para el 2013, ya estaba allá, cada vez se viste para grabarte. O sea, que yo te puse el punto final para que me estudiante. Literalmente el punto final, el crédito final. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, y me alegro. Mira, y tu vida como estudiante acá en el departamento, porque aún ahí, aún siguen los mismos profesores, ¿tienes algún pensamiento de algún profesor, algún profesor que te haya marcado la vida? Bueno, yo creo que cada uno de los, es que el departamento de música es un departamento muy interesante, yo creo que lo más importante es dentro de lo que, me enseñaron a ser disciplinada, porque uno cuando está en la escuela superior, y uno está en la música, y está tocando fuera de lo que es la academia, uno a veces es un poquito medio disciplinado. Qué bueno. Y entonces dentro de lo que es, cuando uno llega a un departamento para hablar, en la academia, uno llega para dar lo que es el de uno, ¿verdad? Y recibe el conocimiento de los que están aquí, que son excelentes profesores de Colombia. Recuerdo a Pink Willi con mucho cariño, porque no me entraba en la posición de ella al piano, y ella siempre decía, mira, vamos para que te la aprendas, los tres tantorra y a los tres y los tres. Para que te la aprendas. Y cómo olvidar las monografías de Alonso, efectivamente, yo fui parte de Alonso, yo creo que por muchos años. Y todavía está Isabel, con su estructura, con su... Sí, sí, el lecturo dictado de Gabriel, el oído de Harry Rosario, espectacular, Nora Ponte, Alonso Análisis también. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, definitivamente. Todavía están todos allí, y trabajando fuerte, y formando a estudiantes. Sammy, es muy encantante. Mucha gente, sí. Álvarez, Álvarez fue producido de Música de Puerto Rico. Todavía están allí, todavía estamos allí, ese escuadrón todavía está allí. Bueno, y el conjunto criollo, obviamente, que no los puedo dejar, porque el conjunto criollo básicamente fue la primera puerta musical que yo recibí. Yo recuerdo el primer ensayo, que todavía, con mucho cariño, era impactada de lo que yo vi en esos momentos. Estaba Cristian, estaba Mónica, estaba Estefany Mercado, estaba José Carrasquillo, los monopastanas, los gemelos, bueno, impresionante. Qué bueno. Todavía seguimos con esa calidad, todavía seguimos por la disciplina, y todavía más seguimos impulsando a que los estudiantes se abracen a la academia, se abracen al instrumento, se abracen a la disciplina, y se abracen, mire, a decirle que sí a la vida, porque cuando uno tiene una buena base, la vida se le abre y la puerta se abre, y este es el caso tuyo. Si estamos, yo te estoy como entrevistando a ti, pero a la misma vez estoy asombrado, y estoy bien contento, porque el verte con tu uniforme, el verte hablando de tus logros como estudiante, y ahora quiero que nos lleve a este tiempo que has estado en la turma. Sé que han viajado, sé que han ganado premios, sé que han montado repertorio, te veo bien agresiva con las audiciones, y eso me gusta. La turma, aunque no pertenece como agrupación al Departamento de Música, pero hay muchos estudiantes que pertenecen a la turma, y somos hermanos musicales, somos hermanos musicales, y me alegro mucho de hecho, de todo ese hecho, ¿verdad? Todo el éxito. Estos dos años, cuéntanos, con la turma. Estos dos años yo los referiría como intensos. Definitivamente la transición siempre es un poco fuerte. Cuando uno llega, luego de 45 años, como te mencionas ahorita, a ver lo que hay y lo que podemos crear, yo llegué básicamente a prepararnos para un viaje a Santander, España, que era básicamente bailar en la Casa del Tronco. La tradición turerí, conoces que obviamente en España es una tienda de obra, así que el primer cantazo como directora es que cuando uno llega allí espera que sea un director hombre, y estoy yo allí diciendo que soy la directora, así que ya, tú sabes lo que puede, todas las cosas que pueden pasar en un viaje, un viaje de turma. Me alegro mucho y cuando lleguen allá y la tuna de acá le lleva los premios a los de allá, ¿cómo es esa emoción de que le estamos sacando un premio, pero estamos bailando en la Casa del Tronco? Eso es. Sí, yo creo que la pasión que uno tiene, el amor a la universidad también, porque uno aprende, yo aprendí muchísimo a amar la universidad con cada pieza en un informe, cada pieza que tú te ganas, aprendes a amar cada espacio de aquí, cada actividad, cada lugar que tú vas dentro, que te hace forma lo que es el turma, pero cuando vas afuera, pues obviamente te está ese orgullo patrio, que vas a defender a tu país, vas a defender a la universidad de Puerto Rico, vas a defender tu tradición, así que cuando llegas allá, pues obviamente definitivamente que vas a dejar todo lo que practicaste por mucho tiempo. Y una de las cosas que tú dices, un turno allá de España, te decía, mira, te has la oportunidad de demostrar quién somos, y decirte qué somos. Qué bien. Y obviamente pues en el escenario, claro, dejando la música puertorriqueña en el escenario, pues obviamente es totalmente diferente lo que ya estás acostumbrado a escuchar, así que pues, en ese caso salimos victoriosos. Qué bueno, mira, la vida cambia. Y mira, sí cambia, que estamos virtuales, estamos dando clases virtuales, y a mucho orgullo lo digo, esta universidad tiene todas sus facultades abiertas, con todo abierto, y el departamento de música está abierto con todas las agrupaciones, que están grabando, están ensayando, o sea, pero, ¿cómo, cómo usted ha podido ajustar al cambio de los estudiantes? porque el estudiantado en mis años, ¿verdad? En los 90 a los 2000, después yo llego como profesor en el 2012, y cada generación cambia, entonces cuando uno viene con esa disciplina, ¿qué es lo que te pasa a ti? Yo también estudié aquí, yo sé de lo que ella habla, de la monografía, de los que gaño, de la, de la, a la de patillas, aunque no tengo pelo, gente, pero mi gente, eso es, de los callos, de los callos, de me duelen las manos, de no puedo, ¿cómo, cómo tú te has podido ajustar al estudiantado, que tenemos ahora, que es un estudiantado virtual, es un estudiantado, que estudia y trabaja, es un estudiantado, que, que muchos son padres de, de familia, muchos trabajan, para, para poder mantenerse, ¿verdad? Todo es flexible, pero, ¿cómo, cómo tú has podido bregar, con este cambio, en los estudiantes? Pues mira, yo creo que el maestro, aprende a aprender, eso es una de las cosas que uno, y aprende a, a comprender también, dentro de lo que es, este, la vulnerabilidad del ser humano, ¿verdad? y aprende, aprendemos de todo un poco, yo he aprendido tecnología, he aprendido a, todavía no soy gran dibujante, pero aprendo con los muchachos también, un poquito, a dar todo un poquito, hasta coser. Eso está bien. De todo un poco. Ah, muy bien. Este, pero poco a poco, uno va, también obviamente, integrándose a lo que, por lo que, como tú dices, uno está acostumbrado a una disciplina, cuando uno es estudiante, porque esto no es lo mismo, cuando uno es maestro estudiante, este, así que, uno entiende también, por lo que ellos pasan, todos los días, y uno también lo supo, ¿verdad? ¿verdad? eso es un cliente, que definitivamente, uno tiene que, abierto a transformarse, y a, y a estar, a entender, ¿verdad? Para que, entender lo que es, lo que somos como, como educadores, y realmente defensores, de lo que queremos. Qué bueno, porque la vida sigue, a lo mejor no es igual, no es de la misma forma, pero miente, la vida sigue un día, detrás del otro, mira, y hablando, de los estudiantes, que parte del mensaje, que queremos, llevar aquí, y queremos establecer, es que el departamento de música, y la universidad, cuenta, con unas agrupaciones musicales, desde coro, banda, conjunto criollo, y etcétera, etcétera, y los estudiantes, que pertenecen a estas agrupaciones, reciben una ayuda, una ayuda, económica, ¿verdad? Este, sé que la Duna, también, ¿verdad? Sí. Ofrece eso, y, y esto es importante, porque muchos estudiantes, son los que dejan, dejan de estudiar, porque no pueden trabajar, o porque no tienen dinero, y yo le digo esto, a los estudiantes, aunque no es, aunque no sean estudiantes, de música, pueden audicionar, y si saben tocar, no es que sea un experto, pero si tú tienes el interés, y sabes un tono, un la menor, un mi, un g menor, y puedes, para jandear allá, ahí en tu casa, pues, a lo mejor puede, audicionar, para las distintas agrupaciones, incluyendo, la Duna, y puede ser elegible, para la ayuda económica, que es bien importante, para los estudiantes, que yo sepa, ninguna universidad, ofrece ayuda como esta, a los estudiantes, por eso es importante, que se diga, porque, porque hay mucha gente, que dejan de, de estudiar, la Duna en eso, siempre tiene audiciones abiertas, como, como la Duna va funcionando, si cada semestre, abrimos un espacio, para que audicionen, este, con tres acordes, podemos entrar a la Duna, tres acordes, con tres acordes, con un la menor, un mi mayor, y un g menor, ah, pues yo conozco a alguien, le voy a decir que, audición, le enseñamos el do mayor, para que, ya tiene, eso está ahí, eso está ahí, yo creo que, más que, más de esos tres, cuatro acordes, yo creo que, les decía, en este tiempo, que estamos haciendo, un servicio virtual, este, yo creo que, más del 75%, de la motivación, es lo que, te da el pique, eso es, la puerta de entrada, para que tú, estés dentro de la agrupación, que bien, y, y las ganas de, las ganas de, verdad, las ganas de, de querer, saber un poquito más, de lo que es la universidad, de lo que son las agrupaciones musicales, y obviamente, la diversidad, porque somos de diferentes facultades, y nos respetamos cada uno, verdad, con su, con todos sus asuntos, de examen, departamental, y, hablando de la monografía, y de la idea, a veces, académica, en, en mi caso, salí de aquí, me fui, hice una maestría, y me fui, hice un doctorado, y esa es una estructura, y aquí, en el departamento de música, de tantas personas, que le huyen, esas clases de, de historia, donde hay que hacer, investigación, monografía, y mira, esa estructura, fue la que me ayudó a mí, a seguirla, hasta el final, y, y lo digo aquí, así que usted, mire, no la tenga miedo nunca, a los trabajos, porque esa es la base, que nos van a impulsar, hacia el éxito, mira, y hablando de éxito, yo quiero, que nos menciones, de los premios, que la tuna, ha tenido, porque yo sé, que han sido muchos, que ha rato, León, en el periódico, la tuna se llevó, el premio tal, está en el país, y, ¿qué? ¿Cuál es nuestra? ¿Qué buena? Pues, bueno, en España, tuvimos, fue una competencia, complicadita, este, llegamos a, ¿verdad? a ganar el segundo, mejor puesto, de la mejor tuna internacional, este, mejor pandereta, mejor bandera, mejor pasacalle, eh, tenemos ahí, bueno, dentro de lo que son las, las tunas, ¿verdad? Eh, españolas, eso es básicamente, el gómero, un súper gómero, sí, y, y cuando llegamos aquí, a Puerto Rico, desde España, pues, estuvimos en esta ciudad, de Fernandino, ahí ganamos, este, tercero de la tuna, ahí ganamos también, solistas, este, la fonda de la virgen, y el pasacalle, espectacular, y, 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 tú, tú, tú bailas también, la capa, tú bailas, bandereta, tú bailas, bandereta, sí, y, 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 y tú tienes, una persona en la tuna, que los estrena, porque, yo veo entonces, que lo musical es una cosa, pero, bailar eso a veces, es un esfuerzo físico, yo, yo, yo creo que estudiantes que brincan, y hacen puertas, y yo digo, si yo hago eso, me muero, me muero, pero, o sea, todo ese esfuerzo físico, también, también se, se, enseña como tal. La educación física, también está incluida, dentro de la tuna. Movimiento corporal, oye. Movimiento corporal, está incluido también en la tuna, pero sí, con la planta de todo, en la tuna, aprende de todo, escuela de vida, definitivamente. Qué bueno. Este, nos mantenemos, en este tiempo, nos retamos, hacer ejercicio. Qué bueno, qué bueno. Este, y, bueno, cuando entramos a la tuna, pues, claro, uno se impacta, al ver las diferentes, las diferentes fantasías, como nosotros las llamamos. Y, desde cuando yo entré, a mí me enamoró la bandereta, desde el primer momento. Además de que yo era gollo bailando bandereta, era, ¡guau! Qué bueno. Yo quiero aprender a hacer eso. Este, pero la, bueno, la fantasía de la bandera, el que baila bandera, en ocasiones se convierte en el abanderado de la tuna, este, que eso también es otra, otra, ¿verdad? disciplina y responsabilidad. Y el de la capa, pues, obviamente, también tiene este, básicamente tienes que tener una condición física para bailar en esa capa, y tener buenos brazos, y buenas rodillas. Yo, yo voy a decir aquí, aquí un secreto. Yo, yo fui fundador de una tuna, de un quesito. De la tuna, nuestra toda hijada. Somos hijadas de acá. De, de, de cinto de Arecibo, UPR. Pero, quiero que sepan, que solamente estuve como un año, y luego me, 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 me trasladé acá, y no llegué a bailar, a bailar la capa, ni nada de eso, porque yo, yo no lo podía hacer. Pero, qué bueno, qué bueno que estás hablando, y que las personas están viendo que no es solamente tú tocar bien un instrumento, o sea, hay otros factores de, de disciplina, factores de, de, académicos también, porque yo sé, que, que también hay una historia, que, ustedes la van pasando, y se estudian, claro, y se recitan, también. Sí, sí, nosotros tenemos, básicamente vamos ya a cumplir 60 años de historia, así que ahí, hay historia desde el 61 hasta, hasta lo que conocemos ahora, así que, entre los directores que han pasado por la tuna, que también ahí está Francisco López Cruz. O sea, aquí todo lo mezcló. Sí, fue de los primeros directores de la tuna, y básicamente, una figura muy importante dentro de la música puertorriqueña, sí, y de hecho, su visión era, que se, que se consipara la tradición de los instrumentos puertorriqueños, y que se consipara dentro de la tradición tureríquina. Y tienes cuatro en la tuna. Y play. Y play, cuatro. Y actualmente es la gordonúa. Guitarra, gordonúa. ¿Y cuántas personas componen la tuna? Ahora mismo son 20 integrantes. 20 integrantes. Eso es, mi gente, como un golpe de energía. Usted puede estar en una actividad, de repente, llega la tuna así, con ese coro y de las capas para allá, y el baile para allá, y las voces, y todos armonizados. Esto no es una gritería, como la gente piensa. Es un golpe de energía, es un golpe de buena música. Sí, también. Qué bendición. Yo se parecía que éramos el secretario de la alegría, y es muy cierto. Eso es. Y eso se lo recalco a los muchachos. Donde quiera que vamos, tenemos que llevar esa alegría, ¿verdad? que la música sana es la música. Sí, que me lo dicen. Que yo, y más me alegro, que salir de aquí, del departamento de música, eso es bien importante, porque a veces nosotros tenemos una mala costumbre, que vemos a alguien que triunfa, y la gente dice, este a lo mejor estudió acá, este a lo mejor estudió allá afuera, este tiene que venir de ambiente, no. Se producen aquí mismo, y para eso es estar en él. La segunda entrevista, allá estuvo Cristian Nieves aquí, que es un patrista espectacular, y salió de aquí, y su primera universidad fue esta, donde él estudió. Hoy estás tú acá, que eres otro ejemplo a seguir, y tenemos otra sorpresa, pero esa es la tercera entrevista, ¿sabes? No lo voy a decir ahora aquí, pero también tenemos una gran persona, que es un ícono de la música en Puerto Rico, y de la Universidad de Puerto Rico también, al igual que tú, y qué alegría el poder te hablar. ¿Qué le recomiendas a esos estudiantes que nos están mirando, del departamento de música, y en general? Bueno, yo creo que lo más importante, aparte de uno, uno considera que ha pasado, ¿verdad? Dentro de un bachillerato, uno pasa de todo. Frustraciones, uno llora por lo que no le sale, en el filófano, dentro de una monografía. Pero yo creo que, tener visión, de lo que uno quiere lograr, ¿verdad? De poner ese granito de arena, de lo que uno quiere construir, para lograr algo. Debe ser la fuente de inspiración, para obtener lo que quieres. Eso es, yo creo que, lo primordial, y obviamente, dentro de la disciplina, la motivación, la ilusión de que uno va a construir un nuevo país, una mejor universidad. Dentro de eso, es lo que, uno sueña, ¿verdad? De que eso sea, lo que todos queremos lograr. Y lo estás haciendo, porque estás haciendo patria, estás haciendo, Universidad de Puerto Rico, estás haciendo, buenos ciudadanos, estás haciendo, buenos músicos, y yo te felicito. Gracias. Te felicito, sabes que, estuvimos los dos juntos, en el mismo salón, y ahí sé, que yo le di clases, pero tenemos la misma edad, casi casi. Casi casi. Casi casi. Estamos en la misma línea. En la misma línea. Para mí es un placer, editar cada vez que te veo, cada vez que tocas, cada vez que educas, y ya casi estamos llegando al final de esta entrevista. Quiero que le diga a la gente dónde pueden conseguirte, conseguir la tuna, las páginas, todo ese tipo de cosas. Bueno, la página, página de Facebook, una adresa de Puerto Rico, nos pueden conseguir a través del correo electrónico, una.pr, una.edu, y aquí, bueno, pueden llamar también a la oficina de la unidad de eventos, que estamos disponibles. A mi correo electrónico, edismarix.claudiobruz, aroba.opr.edu. Para todo Puerto Rico. Para todo. Para ir en todo Puerto Rico, fiesta en todo Puerto Rico, fuera de Puerto Rico. Ahora, ahora con esta modalidad virtual, fuera de Puerto Rico, estamos en Chile, Colombia. Estamos llegando, y eso es importante. Y es México. Así que estamos ahí. Así que, yo quiero felicitarte, ya, ya estamos cerrando, y decirle a ustedes, que si les gustó esta, pendiente a la de mañana, porque la entrevista, tema de mañana, es la tercera entrevista, en preámbulo, al día de la música, que es el concierto virtual, de las agrupaciones, del departamento de música, mire, ahí va a haber bandas, ahí va a haber coro, conjunto criollo, conjunto de metales, conjunto de jazz, conjunto de percusión, todas las agrupaciones, del departamento de música, y nuestros estudiantes, que aún en tiempo de pandemia, siguen trabajando, siguen grabando, y no se dan por vencidos, porque la vida es así, hay que fluir en esto. Y ahora estamos llegando, mire, a través de, a través de la página, ¿cuál es la página? Bueno, la página de la turma, tenemos la turma, tenemos la turma, tu enano PR, tu enano PR, Puerto Rico, tu enano PR, y mi UPy al día, estamos a través, a través de mi UPy al día, pero también, a los que nos están mirando, el departamento de música, el departamento de música, OPR, el Facebook también, ahí usted puede ver, información nuestra, y si piden la turma, por ahí, también se lo se puede llegar, porque, nosotros somos una familia, la familia OPR, es completa, una familia, y el departamento de música, abraza la turma, y abraza toda la, la actividad, así que, Edith Marín, gracias, por el placer, el privilegio, sabes que, estamos, a tus órdenes, en el departamento de música, y yo sé que, al igual que yo, todos los profesores, nos sentimos orgullosos, de ti, de, de tu labor, y sabes que, eres un ícono, de la Universidad de Puerto Rico, del departamento de música, y de esta patria, completa, porque, estás viajando el mundo, eso es así, así que, sin nada más que decir, lo esperamos entonces, mañana, en la próxima entrevista, luego, en el, en el día de la música, en el concepto, y todo, así que, no sé, no sé qué entiende ahí, y compartan siempre esto, para poder llegar, así que, un abrazo a todos, gracias, nos vemos en la próxima, pronto, por ahí, gracias gente.